El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha destacado la excelente labor que realizan las y los efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Ciudad Real. Coincidiendo con la celebración del Día de los Ángeles Custodios, santos patronos del cuerpo, Caballero quiso hacer público su recuerdo y agradecimiento a todos los hombres y mujeres que se desvelan y a veces, lamentablemente, se dejan la vida por proteger la nuestra, la vida y la libertad de todos los hombres y mujeres. Caballero, que ha asegurado que los miembros de la Policía Nacional son imprescindibles para que tengamos una vida plena, ha recordado que en muchas ocasiones nos ayudan y estos tiempos de confinamiento y de pandemia constituyen un claro ejemplo de ello, a superar las dificultades que pueden sobrevenirnos. El presidente de la institución provincial ha lamentado que la incidencia del coronavirus en nuestra provincia y en el mundo haya impedido la celebración del tradicional acto en el que se reconoce la labor que hace la Policía Nacional y el servicio que presta a la sociedad. Y ha destacado la magnífica relación que tiene la Diputación con el cuerpo al que queremos, apreciamos y valoramos. Quiero tener un recuerdo y un agradecimiento para todos esos hombres y esas mujeres que se desvelan y a veces, lamentablemente, se dejan la vida por proteger la nuestra, por proteger la vida, la libertad, en definitiva, de todos los hombres y de todas las mujeres. La Diputación tiene una magnífica relación con el cuerpo nacional de policía. En esta provincia queremos, apreciamos y valoramos enormemente el trabajo que hacen los policías, las policías. Sabemos que resultan imprescindibles para que nuestra vida sea plena y también que nos ayudan en muchas ocasiones a superar las dificultades que pueden sobrevenirnos. En este sentido, lamento que las circunstancias de pandemia no hayan permitido celebrar el acto tradicionalmente en el que se reconocía a estos policías, pero no quiero dejar pasar el recuerdo, el afecto, el cariño, el mi nombre como presidente de la Diputación, que es en definitiva en el nombre de todos los hombres y mujeres de la provincia de Ciudad Real, a estos policías, a estas policías que son, como digo, necesarios, imprescindibles y a los que deseo mucha suerte en su trabajo. Gracias.